Mire Dina, a propósito, le quería platicar yo, o le quería que... o quería ver si es posible que le demos gracias a Dios a esto que le quería platicar. Que hemos rompido ya récord. Y le voy a ir por qué. Allá, allá, me lo voy a decir. Y le voy a ir por qué. Le voy a ir por qué, porque nos acaba de suceder algo tan bonito, tan bonito, pero tan bonito, pero tan bonito. Pero antes de eso, yo lo voy a enseñar, ¿qué es? Ah, ¿usted va a enseñar algo? Yo voy a enseñar. Ah, ¿usted va a enseñar? ¿Qué va a enseñar? Va a llamar a usted de un barco. Ah, está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien, está bien. Va, enseña. A ver, para acá. Enseña. Aquí, aquí, mira bonito, Dina. Aquí. Aquí, ¿dónde está aquí? O hasta allá voy yo. Voy para allá. Ah, va. Me hacen venir para acá. ¿Se vio oscuro? Ah, pues entonces lo saco volado aquí y ya lo arrollo. Lo arrollo aquí. No, lo saciéndelo, lo abrollo, lo dan que es bien. Y señor Adina, qué chulo, señor Adina. Nosotros somos felices con los solitos. Si quieres, pues haga la cortina por allá. No. Para que no entre el sol, porque mira bien opaco. ¿Ajú, te pones para allá, Dina? Bien opaco. Ah, ya. Aquí no le dije que el sol, pero es como... Vaya, mire. Aquí tenemos una libreta. ¿Ajú, 2024? 2024. Sí, ya lo he visto. Sí, mire una. Pero no dice 2024. Una libreta. ¿Se quiere la apunto bien para que diga 2024? No es que no se puede leer, pero ahí está. Hoy sí, 2024. 2024. Gracias a Dios. Tenemos una libreta que dice 2024. ¿Qué significa esta libreta? Esta libreta está marcado, nombre, días, fechas exactas de que los huéspedes del 2024 vinieron. Todavía están escritos aquí. La agenda que vinieron a hospedarse tipo Airbnb en nuestras casas. Sí, correcto. Ahora, les voy a enseñar esto otra vez. 20, 25, Dina. 20, 25. Ahora pregúntame por qué tengo dos. ¿Por qué tienes dos, Dina? Vale. Ahorita le enseño. ¿Cómo dice aquí? Ciudad, Marsella. Ah. ¿Cómo dice? Qué bonito. Véanla en el teléfono. Ciudad, Marsella. Reservaciones. Qué bonito como escribe la... Es que, es que, es que Dina, Marsella va con esto. La no importa, Mamre, como voy a... Y yo lo estoy criticando, estoy diciendo yo qué bonito. Ciudad, Marsella, va. Y el otro como... Vale, vale, vale. Dice aquí Ciudad, Marsella, 2025. Vean. Y miren, esta otra, miren cómo es de aquí, pérdete. Ahí voy. Reservación. De casa de campo. Espera, espera. Ahí está. Ahí está. Vale. Qué bonito como... Qué bonito como lo escribe. Vale, ahora le voy a explicar. Vaya. Ajá. Eh... Tenemos dos, ahora en este año, 2025, que vamos a iniciar. Ya tiene dos. Tenemos dos agendas, 2025. ¿Por qué? Una aquí y una de allá. No, pues sí, Marsella, calmado. Ah, va. Porque tenemos dos. Esta que dice la que tenemos las reservaciones de 2025 y apenas estamos en 2024, faltan casi dos meses para que se vaya el año. Ya hay reservaciones de nuestros huéspedes que nos van a visitar en el 2025 en las casas de campo. ¿Cuáles son las casas de campo? Las que tenemos acá. Ah. Las tipo Airbnb que tenemos nosotros aquí, que es nuestra convivencia en el campo. Y tengo esta otra que... Espérenme, espérenme, espérenme. Aquí anda el gato también escuchando esto. Ajá. Y tengo esta otra que dice reservaciones Ciudad Marsella. Gracias a Dios, como todos saben, que ya está disponible esa otra casa en Ciudad Marsella. Y ya tengo aquí... ¿Para cuántos días? Ya tengo una persona que va a venir en enero por 20 días. Así que... En Ciudad Marsella. En Ciudad Marsella. Gracias a Dios, Padre. Que gracias a Dios, Padre. Vamos a tener una suscriptora, una huésped que viene del estado de Virginia. Ay, que por cierto, a ella la vamos a ir a traer al aeropuerto y la vamos a ir a la Ciudad Marsella. Sí, le vamos a dar ese combo a ella también de irla a traer al aeropuerto. La vamos a ir a dejar a Ciudad Marsella y luego lo vamos a irnos otra para acá. Luego ella se va a estalizar un poquito allá y luego este... Ella tiene el combo mixto. Ajá. Si quiere estar aquí, la vamos a traer. Y si quiere estar allá, la vamos a dejar allá. Ajá. Es el combo mixto de un solo de cuando usted paga el anticipo por la reservación. Pero ella ya lo tiene aquí. Ella tiene su anticipo de reservación ya pagado para asegurarnos que sí vendrá. Entonces, ya la tenemos aquí agendada y todo. Entonces, ella tiene el combo mixto que viene 20 días en el mes de enero y puede mixtear con 2, 3, 1, lo que quiera a una casa de campo. La podemos mixtear. Claro. Pero ella está reservando allá, pero el mismo combo lo hacemos de que ella diga, pero en los 20 días quiero 1, 2 o 3 días para allí estar con ustedes en la casa de esta, del campo, la zona rural, semirural, vivimos, no vivimos tan rural. También se les puede dar. Entonces, pero lo que les quiero decir es que gracias a Dios, Padre, como ustedes saben, nosotros tenemos nuestros trabajos propios. Entonces, YouTube es nuestra fuente de darnos nuestra publicidad gratuita. Nosotros tenemos nuestra propia publicidad. Si no fuera por YouTube, nadie nos conociera, nadie supiera quién es Ladina, quién es Don Mauri, quién es Rivi, quiénes son los perritos, dónde tienen las casas. Le agradezco mucho a YouTube y a los videos y a todas esas personas. Y también, tal vez la verdad, que siempre lo hacemos con la mente, pero es primero Dios. Sí, sí, siempre, ante todo, nosotros nos encomendamos a Dios. Entonces, gracias a Dios. Y después YouTube y después todo lo demás. Primero, gracias a Dios, pero lo que les quería decir es que como nosotros nos conocimos, como ustedes nos conocen a nosotros, fue por medio de los videos de YouTube, de nuestra vida cotidiana. Luego, como ya se lo he contado en videos viejitos, que les he dicho que ciertos suscriptores al principio de nosotros nos vinieron a visitar y nos dieron la idea de que podíamos hacer nuestra casita aquí por Airbnb. Gracias a Dios lo hicimos con apoyo de mi familia, entonces, pero ahora ya tenemos todo completo, gracias a Dios. Tenemos también esta casa que es Ciudad Marsella, ya tiene reservaciones, ya tiene como el 90% pagado para venir a esa persona que la vamos a recibir con mucho amor y cariño. Así es que miren gente, ya estamos disponibles, gracias a Dios, Ciudad Marsella es esta. Y esta es la agenda 2025, porque tenemos, vaya, aquí en el 2024, tenemos aquí la agenda que todavía no se ha terminado, el 2024 termina hasta diciembre, el último día. Sí. Aquí están las reservaciones de estas casitas de campo 2024, pero eso no es una sola agenda. Pero ahora, como tenemos, tenemos dos lugares, o sea, Ciudad Marsella es la ciudad, cuánto está de San Salvador y todo eso, Cerro Verde, blablabla, y todos esos lugares allá. Y aquí es el campo, el río, la playa, que Ataco, que Apaneca, que Guayúa, que Cerro Verde también lo puede ver, acá Lucos, Sonzonate, Carita Palmera, y un montón de lugares. Está acá, en esta que dice, las casas del campo, de esta, las donde nosotros vivimos, en la zona rural. Pero le agradezco a Dios sobre todas las cosas, porque sin Dios no esto nada fuera posible. Gracias a Dios, Dios es el que nos ayuda y nos bendice, porque tal vez en un momento nosotros pensamos cómo íbamos a sobrevivir en El Salvador, qué íbamos a hacer, qué íbamos a poner, de qué íbamos a sobrevivir. Y yo se lo he dicho muchas veces, que nosotros sobrevivimos, gracias a Dios, nuestro trabajo primordial, nuestro, de donde nos sostenemos, de donde vivimos, de donde sale nuestra comidita diaria, de donde salen las medicinas de Mauri, de donde salen muchas cosas como estudio para los pasajes diarios, todo de mi hijo para ir a la escuela, y cositas así normales del hogar, sale de nuestro trabajo esencial, el real que tenemos, que es, gracias a Dios, nuestro alquiler es de casa. Entonces, nosotros alquilamos nuestra casa en la que nosotros no vivimos. Entonces, en esas son nuestras alquileres de casa, gracias a Dios, esta casa, Ciudad Marsella, estuvo alquilada por casi un año y medio, pero eso fue alquilada sin muebles. Como ahora la alquilamos aquí por bien vivos, y todo, ya usted ya sabe, ya conoce, pero lo que les quiero dar a entender es que les agradezco mucho a todas las personas que han venido a visitarnos a nosotros, han venido a hospedarse con nosotros, han sido parte de nuestros clientes, nuestros huéspedes, y primero Dios, en el futuro también, muchos clientes más Dios nos mande, ¿verdad? Así es que les ofrecemos nuestra amabilidad, nuestra humildad, nuestro sencillo hogar, con mucho cariño y amor y esfuerzo, que le hemos logrado, y no hubiera sido posible, usted no lo hubiera conocido, si no fuera gracias a Dios, gracias a los videos de YouTube, que no tenemos nuestra propia publicidad gratuita. ¿Qué iba a decir usted o no? Cabe recalcar que para el 2025, ya Dios, ya nos mandó por adelantado, el empiezo de la comidita. Sí, ya, ya, ya. Permítame, señores, la alegría mía es grande, que de Italia. ¿De qué? De Italia. Ajá, también. Vienen las personitas que vienen de Italia, y ellos querían por dos semanas, pero andaban un grupo de 15 personas y no pudimos. No caben de 15 personas. Entonces, hablamos con la sinceridad de que iba a estar muy, muy ajustado, entonces ellos sí, pero ellos sí querían venir a estarse con nosotros un día, por lo tanto, por lo tanto, de Italia, van a venir a estar ella y su familia. Y su familia, porque la familia que viene de Italia eran 15 personas en general que venían, porque ella pensaba que las tres casas estaban juntas, y no, yo le dije, tenemos dos casas de campo, cerquita de nosotros, y la de Ciudad Marsella se hacen tres, pero no, entonces entonces dijo, bueno, como no cabemos las 15 personas, entonces nos vamos a ir a hospedar una parte de la familia, porque eran tres familias. Tenían las tres casas completas. Pero ellos van a venir, ¿verdad? Pero ellos van a venir, así es que le agradecemos a Dios. Entonces, y la de Ciudad Marsella rompiendo, recortó por 20 días, créamelo, créamelo, que con esos 20 días los damos como para todo el año. Yo le pido a Dios así, mira, yo le pido a Dios así, no quiero también ser golosa, galga, no sé cómo decirte la palabra, pero no crean que yo quiero, por ejemplo, de qué. Todos los días. No, no. ¿O cómo? ¿Cómo? O sea, no, lo que mande Dios. Sí, lo que mande Dios, pero lo que les quiero dar a entender es que no quiero, como por ejemplo, yo sé que en el año hay temporadas, que todas las personas que están en el extranjero dicen, en tal me pudiera visitar a El Salvador, en tal me pudiera visitar a El Salvador. Entonces, vaya, por ejemplo, no, lo que les quiero dar a entender es que este negocio o trabajo de Airbnb por las casitas que nosotros tenemos, no quiere decir, hay meses que sí está full todo el mes, hay meses que dos familias o una familia en el mes, y yo quiero así, tranquilito, calmado. No, como Dios diga. Como Dios diga. Ajá, como Dios diga. Entonces, así es que esta es la voluntad de Dios Padre, ya tenemos la recepción. Miren, ya ha terminado 2024 y yo ya tengo las agendas de 2025. Gracias a Dios. Así que Dios sabe cómo lleva nuestra vida, Dios sabe cómo lleva todo, Dios va llevándome clientecitos poco a poco, poco a poco, y hay meses que estás súper ocupado. Gracias.